Salimos un rato al centro a sacar a las nenas a pasear un rato al Bixi. Mi mamá quisiera un reto al Bixi y cuando vinimos nos encontramos con la puerta abierta. ¿A qué hora salieron aproximadamente? Entre las 10 y las 12 de la noche me entraron, porque salimos a las 10 y llegamos a las 12. ¿Y cuando viste la puerta abierta, qué hiciste? Ya dije, me robaron. Y si es así, ya es la cuarta vez que nos entro. ¿Hace cuánto tiempo vivís acá? Cinco años hace que vivo acá. Prácticamente casi una vez cada 14 meses te entran a robar. No, fue desde el año pasado. A partir de julio fue que ya es la cuarta vez que me entro. Los años anteriores, nada. ¿No había pasado nada? No. ¿Qué se llevaron? Los televisores, la netbook, cámara de foto, cámara filmadora, los regalos de las nenas. Y la plata que teníamos, que habíamos cobrado, o sea, mi marido tenía guardado, pues cobramos una de un seguro de un coche y otra parte tenía guardándole al hijo de mi marido. Que ellos tienen almacén y iban a hacer los pedidos. ¿Cuánto dinero era aproximadamente? Cincuenta mil pesos se llevaron. ¿Más todos los elementos de tecnología? Más todos los elementos de tecnología. Ahora, ante esta situación de cuatro robos seguidos, ¿piensan en algún alternativo? ¿Rejastíen? ¿Algunas medidas de seguridad hay, pero consideran irse del lugar? ¿Y a dónde? No queda otra que, no sé, buscar alguna otra medida de seguridad y seguir adelante. ¿La barretearon, la rompieron a puerta? Sí. La rompieron de adentro, tiene tres trabas y otra vez la rompieron. Anteriormente me la habían pateado, que habían sido por la cerradura, cambiamos cerraduras, tiene tres trabas, la barretearon y entraron.